Muy buenas, bienvenidos a Canal de Edad, bienvenidos a Física Plamed. Estamos viajando a Lone Star, al parque de acero, al lago principal del pueblo. Vamos a salir ahí donde el puente. A ver que tal se nos da hoy, porque últimamente se nos da fatal. No estamos pescando nada. Nada de nada. Y tenemos que ganar dinero. Mucho dinero. Para comprar el carrete. Bueno, los carretes. Fatal, fatal, se nos está dando. Estamos perdiendo dinero. Mucho dinero. Vamos a ver si tenemos hoy un día vuelo de pesca. Voy a cambiar la cucharilla. A ver, la cucharilla. He cambiado la de 7 gramos por la de el 14, por el doble. A ver, me gusta más esta. Y a ver que tal se nos da el día. Porque, vale, vea. Desde la actualización esa fuerte que hicieron, no hay manera de pescar aquí nada. Nada de nada. Un día de pesca, tranquilita. Ahí está saltando. Vamos a cambiar un poquito la forma de pescar, porque como estamos pescando habitualmente no funciona. Que es con el Twitch y tal, no funciona. Entonces vamos a meterle, pues, uniforme y lenta y tal. A ver que tal. Recogida lenta. Y a ver si cambiando un poquito mejor a esto, porque, madre mía. Desde que no tenemos el carrete de paraflotador, estamos en la mierda. Voy a pescar uniformemente. Voy a pescar uniforme. Aquí la que va bien es la estrecha, la cucharilla estrecha. Esa debería ir bien. Vamos a meterle un Twitch. A ver que pasa. Eso es, eso es, eso es lo que le gusta a ellos. La marcha. El bailoteo. El Twitch. Os gusta a vosotros. ¿A que sí? Vale, pues, parece que ha cambiado nuestra suerte. Les gusta el Twitch. El Meneito. Pues vais a tener Twitch. Ya que he dicho que iba a cambiar el estilo de pesca, pero no. Al final, me he vuelto a morir al palo. Vamos a morir al palo. Twitch. Venga, Twitch. A ver, rico Twitch. Y lo que fallaba antes, que lo dije en el capítulo anterior, fue que el sedal, el sedal era muy gordo. El sedal era muy gordo y espantaba a los peces, y por eso nos daba negativo. Por eso nos salía experiencia negativa, no sé si os acordáis, que salía de la flechita, porque estábamos pescando con un sedal inapropiado para el lago en el que estamos. Las saltitos, ahora, en vez de saltos largos, saltos cortos. A ver si hay por ahí alguno. Cerca. Black Tire Insider 0.16, nivel 2. Ahí tenemos que hacer dinero. 8.500 nos hace falta. Vamos a hacer ahora largos. Me gustaban los largos. Me gusta el bariloteo. Mira que le meto presión, eh. No me caliente, no me caliente. Es que te meto ahí presión al carrete y te cagas. Tienes que tirar mucho más. Tenemos el sedal ya por los vuelos. Venga, a ver si pasamos de nivel. Nos hace falta, por cierto, subir de nivel para comprar el carrete nivel 21. Nivel 21, eso es. Vamos a comprar un carrete para frutador. Vamos a comprar un carrete para cucharilla. Y luego quiero cambiar también las cañas. Todo nivel 21 vamos a coger. Los cuatro parejos, nivel 21. ¡Bien pa! Casi, eh. Casi quería. Toma el Twitch. Venga, ahí arriba el Twitch. Va el niño a la línea. Vamos a meter ahí un Twitch rápido. Eh, que mola, mola. ¿Qué? Uy, si estaba ya aquí. No, 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 no. Uy, no, y tú, ¿qué haces aquí? Bienvenido a bordo. Un lucio herbáceo. Encantado, sin problemas. Pues he confirmado. El problema era el sedal. Tened mucho cuidado cuando os ponen... Cuando no pesquéis, hay que buscar... Es que hay algún fallo. Es que hay algún problema. Algo no tenéis bien ajustado. Y luego si os da experiencia en rojo, negativa. Con las flechitas en rojo. Es que estéis pescando con algo que no es adecuado para ese nivel. Que no es adecuado para ese lado. En mi caso era el sedal. Vamos a ver si tiene ahí un oro. Vamos a mover un poquito para la derecha. Vamos a meterle sin errar largos. O sea, sin errar. Twitch sin largos. Sin errar. Estaba viendo que había cogido un sin errar dorado y vamos a meterle sin errar. Un twitch alto. Ahí está. Solo que le gusta, ¿eh? Le gusta la... Le gusta la cuerda. Le gusta la... La marcha. Aquí, ven. Descambes. Eh. Uh, muy buena. Muy buena. Cuando coge con el... Con el cacharro este... Ya... Cuidado, ¿eh? Mira, perro de trofeo. No estabas pidiendo, compañero. Nivel 2. Ya llevabas cogidos unos cuantos. Te avería volvido el trofeo ese. Subirás de nivel enseguida. Vatix Pro LOL. LOL. ¿Eh? ¿Cómo le gusta el twitchy? El twitchy, 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 twitchy. Twitchy, twitchy. Vetele calla. Cuidado con el... Cuidado con la presión, ¿eh? Hay que jugar con el... Uh, 700 casi. Hay que jugar con el freno del carretén. Es importante. Sacas más rápido. Y... Con la cucharilla esta va muy bien el twitch largo. Levantando la caña hasta arriba. En vez de cortos... Largo. Hasta arriba. Como que el pez se mueve más, ¿no? Parece como herido, como... No sé. Sí, herido. Pez herido, pues es más fácil de... De comerse, ¿no? De... De que los peces son mal. En definitiva. Una buena presa, vaya. Y la velocidad baja... Parece que va bien. Eh... Paramos. Le damos suave. Ahora, había uno por ahí. Habéis visto que ha pegado así un tironcillo porque no viene la cosa. Eh, que se rompe. Cuidadito. Vale, bien. Pecador. Nos estamos hinchando, ¿eh? Llevamos cuatro kilitos ya. En once minutos. Muy bien. Vamos muy bien, la verdad. Si seguimos a este ritmo... Cuidadito, ¿eh? Que vamos a sacar... Mil... Mil... Mil fácil. Si seguimos a este ritmo, bueno. Yo, de tal forma, si... Vamos bien, no voy a cambiar la mucherilla ni leches. Ni el estilo de pesca. Porque nos hace falta dinero urgentemente. Este no tiene al de leches. Este es pequeño. Sí. Este no da cincuenta y seis. Quiero ciento y pico. No cincuenta y seis. El que más da la perca manchada, creo. Creo que sí. Lucio Arbáceo, 0,37. Tan, nivel 20. No sube, ¿eh? El Matrix Pro, Matix Pro, no sube, de nivel, ¿eh? Pues mira, paramos. Suave. Tuvecito. Para llegar al C. No. No mire. También suele ser eso, que hay alguna rama en el fondo y se engancha con las ramas. También suele ser eso, ¿eh? No siempre es que un pez te haga resulta. Suele ser, de hecho, casi siempre suele ser alguna rama, alguna planta acuética, alguna alga. Que se cae ahí. Cuírala. ¡Paki! Esto es un Lucio. No, 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 no es un Lucio, ¿no? No es un Lucio, ¿no? Es una perca. Sí, es una perca. El Lucio tiene a menos. ¡Bien! Nivel 21. A ver, ¿qué hemos logrado? Mira, esos, mira, justo esos dos carretes son los que quiero. ¿Las callas? Luego, nueve, 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 nueve. ¡Uh! Pues justo esos dos carretes son los que quiero. Justo los dos, uno para cada. El carrete, como esta caña que va por arriba, ¿veis que el carrete está arriba de la caña? Este es para las cucharillas y el que va por debajo es para flotador. Aunque también vale para cucharilla, ¿eh? No. También vale para ambos. Pero yo quiero uno de cada, para uno para cada caña. Podríamos tener, yo, podríamos tener una caña con un carrete para ambas cosas. Y no nos haría falta más que una caña. Pero bueno, mola tener una caña para cada. ¡Eh! En el morro, ¿eh? Hasta el último metro hay que tener cuidado. Porque ya veis que nos ha pescado, lo hemos cogido a cuatro metros. A cuatro metros ya recoger. Que guay, ya tenemos el nivel 21. Bueno, nos quedaba poquito. Estaba claro que enseguida yo iba a pasar a subir. Pero bueno, siempre hace ilusión. Porque en este juego la verdad es que cuesta subir niveles, ¿eh? No me voy a creer que es... Hombre, a ver. La verdad es que yo no juego mucho. Epa, lo juego mucho. ¡Eh! Paramos. Le damos despacito. Toques. ¿Tú qué es? Twitch. No. No había... No había... No sé si cada cuatro días. Cada... Me parece que sí. Cada cuatro días o... Antes eran cinco. Ahora me parece que son cada cuatro. Sí. Cada cuatro. Hemos quitado un día. Así que cada cuatro. Me mola mucho este juego. Estamos jugando también al última... Ultimate Fishing Simulator. Y... El juego, bueno. El juego es... Está bien. Pero lo que es el apartado de inventario y todo eso. Lo que es esto, la tienda y todo. Oye, nada de ver. Esta es... Esta es mil veces mejor. Esta es mil veces mejor. Y luego... Y luego el tema de sellar todo... Eh... El dibujo... Los detalles es brutal. Comparado con el... Con el... Con el... Ultimate... Ultimate Fishing Simulator. Que es... Es muy... Es muy sencillito. Es muy básico. Este está muy bien. Este es muy realista. Y luego este juego, pues es de... Es gratuito. Y el otro es de Pau. O sea, de... Este es un Lucio Hervacio de esos. De momento, sí. No sé qué decirte. Igual no, eh. No, no. Al final ha tirado... Ha tirado mucho. Vale, pero chiquitito. Nos estamos hinchando. ¿Eh? Uno del más. Dos. Cantó una cierta cantidad de los más estos. Nos da dos de dinero real. Vamos a ver cuánto... Bastaríamos. Mil cincuenta llevamos ya, eh. Mil cincuenta. El de novecientos. Ciento cincuenta. Lo mejor para sacar dinero en la marca. En cuanto a pescas... Diez percas, ya tienes mil. Por lo menos, mil no. Ya tienes más. Diez percas o mil cien, fácil. Fácil. Yo creo que no la llevamos ahora, actualmente. No he fijado la cantidad de pescas que tenemos. La verdad. Seis kilos. Dos cincuenta. Una medida de seis... Seis por seis. Diez. Sí, pues sí, poníamos diez ya, eh. Diez. Van los dos lucios. Sí, sí, sí. Sí, nueve o diez llevaremos. Me he quedado ahora con la música, tío. Nueve o diez. Diez. Venga, llevamos muy bien. Muy bien. Llevaríamos ahora de dinero BPAI que tres mil. Nos queda mucho. La verdad es que nos queda mucho. Vamos a tener que pescar mucho... Mucha perca. La verdad. Pero a mí me mola, tío, me mola el evolucionar, ¿no? Me mola el tener el reto de comprar los carretes y de comprar las cañas nuevas. Me da un subido que vale. Me gusta mucho los retos de empezar. De empezar sin nada y cuesta arriba y venga. Lo que haga falta. Me gusta mucho, la verdad. Ha venido porque ha llegado. Nivel 34. Se ha venido aquí porque está sin pasta. Y luego el problema, el único inconveniente que le veo yo a esto es que son muy caros. Los lagos, tíos, para ir. Porque yo siempre que voy, palmo, basta. Tienes que pegarte un montón de horas en el lago al que vayas. Para poder sacar algo, para poder sacar dinero por encima de lo que has puesto. Los viajes y las licencias son muy caras. El último, pagamos 12.000. 12 o 14. 12.000. 8 más 4. Sí, 12.000. Nos salió muy caro. Salió muy caro. Perdimos todo. Perdimos todo. Nos quedamos con 2.000. Y encima rompimos el carrete. Porque no estábamos preparados. No teníamos nivel. Nuestro aparejo no tenía nivel para ese lago. La verdadero. La verdadero. La verdadero. un poquito a poco iremos cogiendo de enero y mejorando lo primero es el carrete de del flotador, que no tenemos no tenemos ahora mismo para es que hay algo bueno ahí, es más parecido no, no se anima ninguno no, porque no tenemos no tenemos ningún no tenemos carrete parece que se ha tranquilizado la cosa estaría guay poder llevar el maletín ese me ha gustado si mejora el nuestro es que el nuestro yo creo que el nuestro lo cogí con dinero real porque tú cuando empiezas te dan una cantidad de dinero real y a base de logros y tal al principio hacen muchos logros y te dan dinero real yo creo que a raíz de eso cogí cuando conseguí el dinero real y lo compré compré uno bastante bueno una cesta esa de llevar los aparejos bastante pura ahora nos han dado otra que no sé cómo será que luego la mirad y vamos a ver qué tal si mejora la nuestra si mejora la nuestra pues estaría muy bien cogerla de hecho hay que mirar un poquito todo para ver si para ver si podemos mejorar todo el equipo que podamos mejorar mejorarlo este el el fish jail M de 30 kilos que llevamos yo creo que bueno para el tipo de pesca que hacemos nosotros no está muy bien 30 kilos para tu ojalá ojalá me hiciera falta un grupo más grande pero 30 kilos está muy bien la verdad 30 kilos de pez a ver voy a hacer una pequeña cuenta a ver vamos a ver 30 kilos 30,6 saldrían 50 peces chaval por por una media de 110 5500 si cogiéramos los 30 kilos en peces sacaríamos 5500 alrededor de 5500 en peces 50 peces chaval 30 kilos no lleron jamás no lleron nunca la verdad no 30 kilos madre mía que gozada eh el morro a 12 13 metros ni tan mal estas son las que me gustan recogidas fáciles sencillas no voy a cambiar la pucharilla madre mía nivel 21 tío me ha hecho ilusión eh llevábamos con el 20 mucho tiempo mucho tiempo mucho mucho creo que empecé a grabar con el nivel 19 y subimos al nivel 20 21 o sea que llevamos bastante tiempo con el nivel 20 bueno subimos a 20 que nos costó lo suyo y subir a 21 que nos ha costado también lo suyo cuesta bastante subir de nivel la verdad si no eres un pescador habitual ahora si entras todos los días yo que sé media horita pues ok media horita no sé si compensa la verdad porque tienes que pagar 200 de licencia bueno media horita si se te da bueno igual si se te da bien si si vas a pescar percas vas a tú vas a sacar dinero igual si si te da no estaría mal espacio nada ya lo hemos salado a ver si estará bien todos estamos aquí todos pescando percas esta es la mejor zona para pescar percas donde estoy yo en el puente en el puente este es el mejor sitio para pescar percas de todas de todas formas el nivel 35 este no he visto que haya pescado nada no he visto no he visto no he visto probando perder el tiempo perder el tiempo yo creo que este no está pescando el nivel 34 este no está pescando yo diría que no yo diría que no no está sacando absolutamente nada no, 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 no está pescando ¿eh? 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 vengo a este país señorita es una perca la mía es más grande la mía es más grande vale 100 justo 100 claro la pescadura de 45 y yo de 0.59 la tengo más grande que tú vamos a seguir antes me ha parecido una pescadura de 0.80 pescados grandes aquí pues bueno ya ves aquí sacas de 0.30 a 0.40 y sacas de 0.90 es un poco el baile que hay de pesos normalmente yo la media es 0.6 de perca yo calculo siempre con esa media incluso 0.55 o 0.60 por ahí por ahí va esa sería una media bastante bastante real luego podríamos sacar la media pero bueno sería una por pura curiosidad pero vamos venga a ver si sacamos otra y llegamos a los 10 kilos tenemos tenemos si cuando cojamos otra estaremos en 9.200 bueno 9 entre 9 y 9.200 ¡Epa! casi para llevar para llevar para llevar el sedar se estropea tanto porque es finito y estamos sacando mucha perca y el peso del hilo con la perca con el respecto al a la perca pues es está muy justito el hilo el sedal y por eso se gasta más por ejemplo tengo otro sedal este es para 1.8 tengo otro sedal de 2.7 que para este tipo de perca se gastaría mucho menos seguramente tengamos que arreglar tengamos que arreglar algo y luego pues cuando tengamos los carretes nuevos se estropearán mucho menos que los que tenemos actualmente ¿por qué? porque aguantan más kilos aguantan más kilos de presión y más kilos de fuerza y de peso entonces se van a estropear mucho menos igual lo que tengo miedo es de que de que con el carrete tan chetao en este mapa la experiencia nos da negativa pero como como por ejemplo este carrete que tengo ahora el otro lado porque está roto y no se puede usar pero este carrete lo voy a guardar y probaremos con el huevo y si el huevo nos da negativo pues tenemos que usar este en este lado porque claro el otro es nivel 21 igual hay que coger una funda para más cañas porque tenemos ahora dos cañas y vamos a coger otras dos estaría bien coger una funda para cuatro cañas por si acaso por si acaso tanto la caña como el carrete nuevo en este lago nos dan experiencia negativa que podría pasar puede pasar no debería el carrete y con la caña no debería eso que no pero no estoy seguro pero vamos a centrarnos en la pesca que estoy no estoy no estoy pescando bien ahora no estoy haciendo bien el twitch venga twitch el arco eso es pues ya he montado por fin la mesa ya tengo la mesa ya preparada al 100% tenía estaba a falta de a falta de unos tableros y ya tengo todo ya está montada me he pegado hoy toda la mañana montándola y parte de la tarde pero ya está montada he empezado a grabar a las a las siete y media de la tarde no vayas a creer que he estado grabando todo el día hoy sábado y me he pegado toda la mañana y bueno toda la mañana hasta la hora de comer hasta las he comido a las cuatro hasta las cuatro me he pegado montando la mesa eh bien ya era hora hombre ¿qué es? esto es un lucio ¿es un lucio? no es una perca perca chiquitita he pegado ya lo tengo he pegado un buen plato he cogido cita helicoidal para meter los cables y he puesto todos los cables juntitos juntitos dentro de la de la cinta del protector es como un protector donde van todos puedes meter todos los cables juntos y se quedan todos súper recogidos no hay ningún cable colgando por ninguna está todo de lujo tío contento la verdad es que muy satisfecho tío como he quedado con la mesa muy bien he puesto atrás una tabla una madera porque me bailaba mucho la mesa de lado a lado de derecha a izquierda me bailaba mucho y le he puesto una tabla para para contrarrestar eso y la verdad es que no se vería ahora nada cero he puesto una tabla grandota y ha quedado perfecto tío perfecto muy a gusto encantado la mesa está terminada los cables están bien puesticos todos bien recogidos los monitores están en su sitio uno de ellos este con el que estoy jugando con el que grabo lo he tenido que atar porque una de las tablas era unos milímetros más ancha que la otra y me bailaba la me bailaba la pantalla no bailaba mucho pero bailaba un poquitín y lo he cogido una torrilla a la a la tabla una torrilla a la madera para que no se ve la pantalla ha quedado bien y el torrillo ni se ve se ha quedado ha quedado fino no lo he puesto en plan chapucero de cualquier manera lo he puesto bien bien puestico un agujerico le he hecho a la base la base son reondas son grandotas le he hecho un agujerico por detrás y le he metido un torrillo y ha quedado bien ha quedado elegante el torrillo ni se ve lo he pintado de negro para que no se vea para que no destaque el torrillo le he pintado la cabeza del torrillo de negro la base es negra y el torrillo también lo he pintado he estado buscando yo pensaba que tenía algún torrillo de estos templadur que son negros pero no no tenía por ahí nada entonces he cogido uno de esos dorados los de Sparks de toda la vida y le he pintado la cabeza negra con un rotulador y ya está y fui quitado ha quedado bien la verdad es que muy contento muy 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 contento para que pensaba que iba a quedar tan bien como ha quedado y le he hecho a la parte de los monitores donde baja los cables de las pantallas le he hecho una canal al tablero y he metido con la cinta eléctrica eléctrica juntando los cables y lo he metido en la ranura entonces los cables van por la ranura del tablero y ha quedado muy bien ya os digo que no no esperaba que quedaría también la verdad os voy a ser sincero muy contento muy contento bueno 9 kilos que ¿no vamos a llegar a los 10 o qué? hombre atentos que se viene venga vamos a dar un tweet rápido este que pesa a 14 gramos es mejor que el otro el otro pesa a 7 y bueno pegas unos tirones de la leche y aún si pesaría más este estaría mejor no sé si habrá ahora alguno que pese más habrá que mirar porque la cucharilla bruta estaba muy bien para la perca igual miro luego alguna más a ver lo que hay por ahí me gustaría que pesara por ejemplo 21 gramos que es lo que podemos nosotros ahora he subido la velocidad a ver el tweet que tal sale está saliendo bien no muy rápido no está saliendo bien el tweet no no sale bien ahora sí si le cojo el ritmo no salto no no sale bien no sale bien pues no vamos a llegar a los 10 kilos por lo que estoy viendo ya me fastidia 10 kilitos estaría muy bien aú que tío laco si señor que bruta eh ya veré ya ostia que bruta 63 63 pues no es especialmente grande pero hostia lo ha tirado tú capita venga a ver si llegamos uno nos falta uno ya sea un lucio o ya sea una perca con otro que pesquemos de ya veis 330 gramos 328 exactamente llegamos a los 10 estamos ya en hora de descuento ole no me lo esperaba la verdad tensa 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 muy bueno otra merga 10 kilos 1317 gramos 1740 pavos 17 veces vale que he dicho que iba a hacer ahí va a mirar la tienda la de 5 gramos 5 5 no no me deja no me deja mirar más no me deja mirar más ahora cuando salgamos miramos vamos a salir a ver si no tenemos que arreglar nada mira si fuéramos premium en vez de 1700 por 2600 este juego me gusta mucho no sé si igual vino premium a ver lo que sería lo que sería la verdad es que a este juego me gusta bastante bueno ya lo miraré tienda hacemos cucharilla 5 gramos 5 aguentas ¿cuál es esto? ¿cómo se llama? bueno 9 gramos 7 no 14 que es la que tengo la que hemos uuuh 21 pues no dimelo eso no sabía que había de 21 esta es la muy bien también no sabía que había de 21 esta yo creo que no tengo ordinaria esta no tengo nada me molaría tener una para probarla no nos dejan todavía mira que guapa esta no nos dejan así aquí ahí pero pesa poco no me interesa poco no me interesa mínimo 14 uuuh aquí hay otra de 21 eeeh 2 luego las tengo voy a comprar ventina de 2 y de 2 en la misma pero es que me da igual de bola ah si tenemos aquí ah pesa muy durito esto hay que pasar y mira ah y esto está Me llama la atención, de esto no tengo ni puro, pero pesa poco el día para el curso. Son de poco peso estos, mira 28 gramos, este pesa 28 gramos, 42 gramos, 28, 28 podremos con el carrete el huevo y vale 8, vale 8 y tenemos 37 así que podemos comprarlo, nivel, ah bueno, nivel para nivel 38 compañero, un charillo ordinaria tío, esta no es igual que la otra, se lleva distinta, pero es igual, que pena, artificial dano y esta se llama ordinaria tío, no le veo diferencial, es que pesa poco, compro una para probar, voy a comprar esta, dice que va muy bien para el vas, para el lujo y vas, todo lo he visto, dale y va antes, dale y va antes, aquí, el lujo y el vas, ahora voy a comprar, vale 250 y todo, lo tenemos en casa, vale, 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 bueno lo vamos a dejar aquí, llevamos 50 minutos con la voluntaria, nivel 18, veintidós, veinticuatro, ostia se me dispara, va para largo, ah vale quería mirar, equipo, 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 yo tengo esta que es de dos cañas, tengo esta mochila que es de siete aparejos y dos hilos de pescar y tengo, que más tengo, tengo esta y este de 30 kilos, diez aparejos, uno de pescar, la nueva sería veinticinco aparejos, si, si, si hay que comprarla, que nosotros tenemos, siete, sería más del dupe, hay que comprar, hay que comprar todo aquí, veinticinco y tres, quince, madre mía, nivel veintidós, vale seis mil, igual merece, uh, ah, no, no, pero este es con dinero, hay que comprar esta, y este de cuatro, mira todo lo vale, seis y cinco, once, y dos mil, y veinticinco, este de treinta, es que yo tengo de treinta, este, no, este, este lo vamos a comprar, tenemos este de treinta, no podemos llevar un este y el otro, por ejemplo, bueno, si no sumaríamos treinta y treinta, no, pero no se puede, setenta, madre mía, cuarenta, setenta, ciento cincuenta, pues sería, basta, esto es dinero real, y este es dinero del juego, vale, pues lo dicho, lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado, cuatro mil seiscientos, nos queda la mitad, un saludo y adiós.